¡Hola! ¿Cómo están todos? Bienvenidos a mi canal. Hoy les hago un videito corto, diferente, nada más para decirles que las próximas semanas voy a estar un poquito como ausente, pero no se preocupen porque les grabé unos videos y se los voy a estar subiendo como de costumbre, o sea, no les voy a dejar de subir material, pero lo que les quiero decir es que a mí me gusta responder los comentarios que ustedes me hacen porque me gusta estar presente, me gusta estar así muy interactiva con todos ustedes, pero sin embargo ahorita como voy a estar de vacaciones, voy a tener acceso limitado a internet, entonces por ahí si no me ven contestándoles como de costumbre, por favor no lo tomen a mal o como que ya me estoy desapareciendo, ya no les voy a hacer caso, o sea, no va por ahí, simplemente que pues voy a tener, les digo, acceso limitado a internet, entonces igual no les voy a poder estar contestando como a mí me gustaría, pero voy a tratar de leer todos sus comentarios y en cuanto pueda les voy a tratar de contestar, entonces por favor nada más sí tengan un poquito de paciencia, les repito, los videos se van a seguir subiendo, ya los programé, ya se los hice con mucho cariño, entonces espero que les gusten y nos seguimos viendo por aquí, los sigo viendo en mis redes sociales, en mi Facebook, en mi Instagram, por ahí voy a seguir obviamente y bueno, entonces los veo a mi regreso, pero esto era nada más para decirles el por qué, igual no me van a ver tan activa o interactuando tanto como lo hago de costumbre, ¿ok? Entonces muchas gracias por su comprensión, muchas gracias por todos sus comentarios y por siempre estar aquí conmigo, ¿ok? Les mando un beso, los quiero mucho y nos vemos, adiós.